buenas 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 comenzando vídeo número 2 porque no todo es color de rosa vamos a hacer una revisión técnica diferencial porque viene cayendo una gotita pero por lo que todo viendo simplemente hay que sacar la tapa y la junta con el calor quizás me está filtrando aceite para no seguir perdiendo aceite vamos a sacar la tapa limpiar todo ponerlo otra vez junta y aceite nuevamente y ver si podemos seguir avanzando y si no quedaremos parado aquí estábamos ahí viendo los perros lugar espectacular tranquilo 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 vamos por el diferencial no es mucho la pérdida de aceite pero le vamos a buscar a solosiche y ¡Suscríbete! y esta es la primera parte mañana sacarle el tapón llenarlo con aceite y ver que sucede si huele a perder o no jugar la pérdida a veces no es parado si no es en marcha por la temperatura que va a andar así pero hasta ahí ¡Yikikuku! un espectáculo dijo pared bueno ahora hay que subir esa subidita la subiremos no la subiremos que desde aquí por este mismo canal para ver el desenlace bueno estamos hoy tomamos una decisión de vilanova que estaba lloviznando emprendimos viaje para lado de barra vela no sabíamos dónde íbamos a ir a parar terminamos en barra vela conocíamos no esta zona pero conocíamos barra vela está entre navegante y y son bill para que se den una idea no les voy a poner mapa ni nada porque no tengo internet entonces no puedo hacer esas cosas comimos unos sanguchitos en el camino como para picotear algo pero este cuerpo necesita otra alimentación entonces vamos a hacer unas tapioca que son muy populares aquí que es harina de mandioca y se puede acompañar con queijo de presunto con ricota con bacon y ovo con frango y queso con banana miel y avena con abacashi leche condensada vamos a hacer una con queso y bacon y le vamos a poner un tomate para darle una cuota de humedad lógicamente que todo esto acompañado con una rica cerveza scott es muy sencillito de hacer esto se tira en la sartén caliente se hace como un panqueque y ahí se le coloca todo vamos a lo que nos concierne en los comentarios me pueden decir si han comido tapioca mirate te como se le mueve y sin más ni menos tapioca tapioca para ustedes para ustedes necesito un traductor es una de las principales El puente de Barravela combina con una región naturalmente preservada, haciendo una conexión del barrio Quinta de los Osirianos con la playa de la Penínsa. No se puede venir a Barravela y dejar de cruzar el puente. Quinta. Vamos a cruzar. Se mueve, se mueve, no se, no se si llegan. La Oli no quiere saber nada, hasta ahí llegó la Oli, 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 ve la monona. En el pelo de la cata podrás apreciar el viento que hay. Se mueve mucho. Se mueve mucho. Siempre se mueve mucho. Ahí donde les pongo la flechita está Barravela. Ahí está Barravela. Estamos en la cárcel. Mucho viento, mucho, mucho viento. ¡Gracias! 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 Ahora sí, miren, estamos ya poco a poco disfrutando estos rayos de sol. Tampoco es que... ¡Ahhh! ¡Cuántos rayos de sol! Pero bueno, ya tenemos armado aquí el equipo. Tenemos nuestra primer caipi liña. ¿Quién iba a decir que ese vaso de 30 de Agosto iba a tener una caipi liña dentro? En Sao Paulo. ¿Y en Sao Paulo estamos? el estado de san paulo estamos en boraceira más o menos tuvimos unos días de lluvia así que hemos estado rodando si siguen los días de lluvia así cuando quiera acordaba y hasta terminar allá en el norte de brasil porque hemos hecho kilómetros los pavotes estos días de lluvia nos han servido para viajar tranquilos y porque no teníamos aire acondicionado como ya saben pero bueno acá estamos de a poco poniéndonos en las playas estamos a 140 kilómetros aproximadamente de ubatuba 140 kilómetros así que no estamos tan lejos de nuestro objetivo de estas vacaciones nada más vamos a seguir disfrutando un poco la playa ya que salió el sol antes de que se nuble porque miren todo lleno de nubes terriblemente pero aquí aquí el sol aquí el sol veníamos por la ruta y nos llamó la atención mucho que toda esta zona de costa son privadas por lo que se ve son como condominios y no pudimos ingresar a ningún lado hace unos 50 kilómetros que veníamos viajando y no podíamos ingresar a ningún lado así que bueno y después voy a pasar los datos de cuáles son acá acá tienen los nombres de las playas que son privadas que no van a poder ingresar así que pero bueno a disfrutar esta es grande si ya nos estamos acercando por ahí a las playas más cerca de ubatuba que son más pequeñas pero bueno acá estamos disfrutando disfrutando poco a poco y y Gracias por ver el video.